Tambo Grande es uno de los mejores valles agrícolas del Perú, por lo que sobresale en la producción de mango y limón, siendo esta la más importante fuente de ingresos para la población. La producción de mango y limón fue impulsada luego que el presidente, don Juan Velasco Alvarado, diera su respaldo a los campesinos a través de la reforma agraria. Y así poco a poco fue creciendo esta agroindustria. Pero no es solo el mango y el limón los que se cosechan en Tambo Grande, también están los plátanos, las sandías, papayas, las típicas ciruelas y tamarindos. Igualmente se han implementado zonas de cultivo de uva y de espárragos para exportación. Destacan igualmente en la producción de ganado vacuno, caprino llovino. Estas tierras son ricas en minerales como el hierro, plata y oro. En el cacerío de Locuto, a dos kilómetros de Tambo Grande, procesan la algarroba. Ofreciendo productos como algarrodina, café de algarroba, algarroba en polvo. Además también se produce la miel de abeja. Principalmente la algarrobina, la algarroba se selecciona, después se lava y se trae acá los peroles para hacer tres horas por su proceso de cocinado. Una vez que ya está cocinada tres horas, se baja a la prensa y de la prensa se cola en unas telas de organza. Una vez que ya está colado, vuelve a los peroles, pero los peroles se lavan por tres horas más para que ya tome su punto en la robinera. Una vez que ya está su punto, se baja y se baja en una olla de aluminio para ser enfriada. Una vez que ya está enfriada, ya se lleva el envasado.